Le dedico esta canción, desde muy dentro de mi corazón, a mi Dios todopoderoso, para usted mi Señor. Mi Dios bendito Señor, me rindo ante su presencia, a lo mejor no merezco solicitarle esta audiencia, pero me apura el perdón de su infinita clemencia. Mi Dios bendito Señor, me rindo ante su presencia, a lo mejor no merezco solicitarle esta audiencia, pero me apura el perdón de su infinita clemencia. Una infracción cometí, no fue por inexperiencia, quizá por esto hay más culpa, transitando en mi conciencia, di rienda suelta al pecado, al mundo y su complacencia, sabiendo que era incorrecto caí en la desobediencia. La imperfección de nosotros, ante usted la diferencia, no justifico mi error, y asumo mis consecuencias, si me permite cambiar, voy a hacer la diligencia, para matar esta angustia que aniquila mi existencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi Dios bendito Señor, perdóneme la insistencia, cuánto diera por estar, cuando usted pase asistencia, el día de la selección de un mundo sin fraudulencia. Usted me puso a escoger, entre el mal y la obediencia, y me fui por el oprobio, producto de mi imprudencia. No sé si aún estoy a tiempo, pa' buscar benevolencia, pues hoy mi alma se declara, en estado de emergencia. Desde el día en que usted hizo da, nos dejó amor por herencia, por amor murió su hijo, en un mundo sin decencia. Entonces, ¿por qué nosotros, caemos en disidencia, si en su palabra, nos habla con una clara advertencia? ¡Gracias!